Desde la facultad hemos logrado formar 15 grupos correspondientes a las 15 carreras de la facultad. Están trabajando más de 170 personas, incluidos docentes, graduados y estudiantes, y también personal no docente. Estamos atravesando un proceso que va a durar todo este primer cuatrimestre de investigación evaluativa, que tiene como objetivo detectar aquellas fortalezas y debilidades de los planes de estudios. Y algo importante que estamos haciendo, que también sigue los lineamientos tanto de la universidad como de la facultad, es escuchar todas las voces. No solamente las voces de los docentes que estamos involucrados en la estructura de los planes de estudios, sino también las voces de los graduados, tanto los que llamamos graduados internos y los graduados externos, y los que no están dentro de la, en el ámbito de la universidad, y también la de los estudiantes. Y en este proceso de análisis de los planes de estudio, ¿qué cuestiones generales aparecen? ¿Cuáles son las más importantes? Nosotros les propusimos a las comisiones curriculares, a los equipos de trabajo, empezar a analizar el plan de estudio, no solamente de la parte estructural, formal, sino también de la parte procedimental, o sea, todo lo que serían las prácticas docentes. Y algo, empiezan a aparecer muchos problemas, habíamos hecho ya el año pasado un análisis completo de la planta de todos los estudiantes de los últimos 10 años, y los problemas que vemos desde la parte de los estudiantes, una baja retención en los primeros años de la universidad, principalmente en el primer cuatrimestre, es decir, un alto porcentaje de abandono, una lentificación en los años de graduados, y que esto tiene que ver, no solamente, implica muchos factores, es decir, pueden ser factores personales, factores económicos, socioeconómicos, pero nosotros les proponemos a los docentes encarar estos problemas desde la parte curricular. Entonces, esos son los problemas que detectamos principalmente, y los que nos vamos a enfocar, dependiendo de las carreras, es en la práctica profesional, que los estudiantes puedan ejercer esa práctica profesional desde los primeros años, visualizando, digamos, su camino de graduados.